Marcelino Quintero Herrera y su hijo Amaury Quintero Córdoba, reportados como desaparecidos, fueron hallados con vida en la vía Caracolí-Los Venaos. Según reportes de las autoridades, los delincuentes, usando conos reflectivos, les interceptaron su furgón, robaron el vehículo con una carga de queso avaluada en 15 millones de pesos y los abandonaron amordazados. Las autoridades están investigando el incidente para identificar y capturar a los responsables. Marcelino Quintero Herrera y su hijo Amaury José Quintero Córdoba, comerciantes de queso de la zona, quienes fueron reportados inicialmente como desaparecidos, fueron hallados con vida en la vía entre Caracolí y Los Venados. Los dos hombres, quienes se dirigían desde el corregimiento hacia Valledupar, fueron interceptados con conos reflectivos por delincuentes, que los amordazaron y les robaron el furgón con placas LLT-668, con una carga de queso avaluada en 15 millones de pesos. Tras el asalto, los responsables huyeron con el vehículo y dejaron a las víctimas atadas. Las autoridades locales realizan una búsqueda para identificar y capturar a los delincuentes, utilizando la información recabada durante la investigación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.